www.achiras.net.es, el portal de Girón. Vamos a premiar al mejor prospecto masculino y femenino. Llamamos al niño Ismael Patiño de Libertad de Rumipamba. Igual forma a la niña Marjorie Viera de la Unión Juvenil de Cachi. Al mejor jugador de Coavoli, Serie A. Al señor Anderson Quesada de Sula. A la Serie B, al señor Henry Ordóñez de San Antonio de Rizcay. A la señorita Sandra Machizaca de San Antonio de Rizcay. Al mejor jugador de Pulpito en la Serie A. Al señor Juan Pablo Contreras de La Inmaculada de Cauquil. Al integrante de la Serie B, al señor Raúl Brito de La Libertad de Rumipulla. En representación de las mujeres, a la señorita Ruth Arpi del Pongo. Y llamamos a los mejores arqueros, al señor Carlos Chimo de La Inmaculada de Cauquil.